Atención porque se ha filtrado el tráiler de la segunda temporada de Loki. Como ya sabéis, yo no soy muy fan de la primera temporada. Me pareció demasiado tranquila, no me acabo de convencer, excepto el final, que se lió parda con la creación del multiverso, la aparición de Geekhoek Remains, barra Khan, ya sabéis. Pero bueno, a partir de ahí he podido ver el teaser que se ha filtrado. Por cierto, lo podéis encontrar por ahí porque está en bastantes sitios. En Twitter está lleno, por ejemplo. Y lo he podido ver, y os digo la verdad que pese a que no me flipo la primera temporada, este segundo tráiler me ha puesto nervioso. Me encanta la música, me encanta el ritmo que tiene, me encanta lo que parece que se va a venir encima, de verdad que lo que he visto me ha gustado mucho. O sea, es que ya os digo, me ha puesto de los nervios el ritmo y lo que se venía. Os comento un poquito por encima. Loki está en la TVA, se ve incluso leyendo los libros al respecto, para aquí y para allá. Hay diversas, como si fueran diversas versiones del moviéndose por ahí. Incluso se encuentra con Mobius y están hablando, bueno, el personaje continúa en esta segunda temporada. De hecho, se ven en el tráiler a Rabona y otros personajes como Lady Loki, que aparece de nuevo, o sea, prácticamente todo el cast repite, lo cual parece bastante interesante. Yo tengo muchas ganas de más Lady Loki. Y hay un momento muy bestia en el cual Loki parece que desvela como una especie de pared oculta que hay en la TVA. Y detrás se ven las muchas caras de Khan, que ya veremos que se va a manifestar como el enemigo principal, ya lo sabéis. Y que aquí vamos a ver un desarrollo importante. O sea, lo que se teme es que Loki va a intentar avisar a todo el mundo de la llegada de Khan. Aparece Jonathan Hikwan, ya sabéis, este personaje que era el niño que apareció en Indiana Jones, que hemos podido ver en una película recientemente con Michelle Yeoh, y que ya dijeron que iba a salir como personaje recurrente en la temporada 2. Hay una escena de lucha en la cual se ve a Loki utilizar la magia, y yo creo que es dentro de la TVA, o al menos eso parece, lo cual me preguntaría es qué ha cambiado, qué ha pasado para que él pueda utilizar ahí la magia. Y una escena muy chula, donde sale además con Mobius con Owen Wilson, y hay dos Lokis, o sea, aquí el multiverso está que arde, y yo creo que lo van a aprovechar al 100%, y vamos a ver algo muy interesante. En serio, si tenéis oportunidad de ver el tráiler, vais a flipar mucho con la música y el ritmo que tiene, porque si la serie es así, la vamos a disfrutar un montón.